Se están profundizando, cada día más están haciéndose varias diligencias pertinentes, judiciales y conjuntamente con la de CRIM, porque es un caso que la Fiscalía no tiene una persona señalada, por lo tanto está en la fase de investigación y todo lo concerniente a solicitudes de la índole que merece el propio caso, pues se están tramitando a través de nosotros, por lo tanto seguimos en curso en esa parte. ¿En relación a los allanamientos en el día de hoy? Eran esa misma tesitura y nada positivo por el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!